Bienvenidos a su informativo expertino noticiel.mx. Mi nombre es Sandra Ballesteros y a continuación les presentamos las mejores noticias en seguridad de espectáculos y deportes. Quédese con nosotros para que quede mejor enterado. En Información del Mundo, tres muertos por tiroteo en Cincinnati. Un tiroteo en el interior de un banco en pleno centro de Cincinnati dejó como saldo preliminar tres personas fallecidas y al menos dos heridas de gravedad. Uno de los muertos es el presunto tirador, informó la prensa al vicealcalde de la ciudad, Chris Miderman, pero no ofreció más detalles. Solo que el sujeto armado abrió fuego antes de ingresar al vestíbulo del edificio Fifth Tier Bank. Por ello, tres u cuatro policías lo enfrentaron. El Centro Médico de la Universidad de Cincinnati recibió a tres varones y una dama heridos, pero dos de ellos murieron y el par restante se reportó como grave. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. En el ámbito nacional encuentran 166 cadáveres, ahora en Veracruz. Una fosa clandestina con al menos 166 cuerpos fue localizada en el centro de Veracruz, donde según las autoridades de aquel estado, habría restos humanos enterrados desde hace dos años. Presuntamente, un testimonio informó de la localización de la fosa, en una área de alrededor de 300 metros cuadrados, donde también se encontraron unas 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y artículos personales. Por ello, se solicitó la colaboración de la División Científica de la Policía Federal para el análisis genético de los restos humanos, pertenencias y artículos que se puedan confrontar con la base de datos de personas desaparecidas. Se espera que en los próximos días, familiares de víctimas acudan para aplicarse el examen de ADN. Y localizan a bebé que había sido robada en San Luis Potosí. Mía Fernanda Reynaga Parra, de 11 meses de edad, fue localizada luego de estar ocho días desaparecida. La menor fue arrebatada a su abuelita, pero la mujer fue asesinada y arrojada en un predio. La pequeña no fue localizada hasta esta noche. La Fiscalía General del Estado, en su comunicado, no precisa la forma y lugar en que fue hallada la bebé de 11 meses. Solo apunta a que fue hallada a San y Salva y que fue llevada a un hospital de la capital potosina. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirma que la niña encontrada durante la noche en territorio potosino era la menor Mía Fernanda Reynaga Parra, por la cual se había activado una alerta Amber. La menor fue hallada a San y Salva, sin embargo, se le trasladó a un hospital de la ciudad capital para revisarla médicamente como lo marcan los protocolos. Personal de la Fiscalía traslada a los padres de la niña del municipio de Río Verde a San Luis Potosí para hacerle entrega de la misma. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Regresando al ámbito local, aquí en Jalisco denuncian irregularidades en el CODE estatal. El Secretario General del Sindicato Plural de Trabajadores del CODE Jalisco, Francisco Javier Huica Villegas, anuncia manifestaciones para pedir atención del gobierno del Estado en el sistema CODE y es que asegura que hasta con sus prestaciones han debido sufragar los gastos de algunos deportistas que han sido enviados a ajustes internacionales. También acusan actos relativos a los abusos sexuales y abusos laborales. Incluso las violaciones por las promesas que hay de algunos para que puedan ir a competir. Yo te voy a, te vas a tener conmigo algo que ver, pero yo te voy a garantizar que te voy a llevar, te vamos a invitar, te vas a llegar a ir a competir al nacional o a otro lado, eso es muy constante. Las manifestaciones se registrarán el lunes y el jueves próximo. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. El municipio de Tlajomulco se convierte en referente en materia de transparencia. En un evento desarrollado en el Centro Banamex de la Ciudad de México, el presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, recibió el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales en la categoría transparencia, que otorgó la revista Alcaldes de México en su novena edición. Le damos un aplauso a Tlajomulco de Zúñiga que gane este premio, premio a la transparencia. La publicación consideró que el fortalecimiento de la unidad de transparencia del municipio, así como la implementación de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la información por parte del ciudadano, así como el cumplimiento de los estándares establecidos por el colectivo ciudadano por la transparencia CIMTRA y el hecho de que el municipio respondió el 100% de las solicitudes de información durante el presente año, son motivo para considerar a Tlajomulco como el referente nacional en la materia. Me parece que el trabajo que hace Alcaldes de México es central, lo que debería seguir es que una vez que un municipio llega a esos estándares, existan también de parte del gobierno federal incentivos en general, porque lograr ser en nuestro caso ahora el municipio de referencia en transparencia, el año pasado justamente en esto de recursos propios y las mejores finanzas de México, pues la verdad es que debería de generar un incentivo adicional. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. En materia de seguridad proponen 70 años de prisión para quienes maten a algún policía. El coordinador parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, elevó una iniciativa en la sesión de pleno en el Palacio Legislativo, la cual consiste en endurecer penas a quien ose con agredir a un elemento policial en sus diferentes variantes, pero quien llegue a terminar con la vida de un elemento, entonces podría hacerse agredor a una pena de hasta 70 años de cárcel. Agravar penas en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, privación de la vida, daño en las cosas, desaparición forzada, tortura y amenazas. El homicidio agravado de un oficial será equiparado al feminicidio, esto significa que la pena irá de 40 hasta 70 años de prisión. La iniciativa tiene que estar aprobada y ya hecha una ley antes de que concluya la presente legislatura, es decir, antes del 1 de noviembre próximo. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Dejan restos humanos en Toluquilla. Seguidores de Noticiel, estamos transmitiendo desde la calle de Zaragoza, allá que en Lecerdán, en la colonia Toluquilla, en el municipio de Tlaquepaque, aquí en este sitio fue abandonado una bolsa de color negro con restos humanos, por lo tanto al lugar arribaron elementos de la policía de Tlaquepaque, así como también personal del servicio médico forense. Al parecer sería un hombre de entre unos 25 a 30 años de edad, quien fue llevado al servicio médico forense, no está identificado, por lo tanto la zona estuvo resguardada y posteriormente una vez que llevaron a cabo el levantamiento de estos restos y las evidencias, bueno, pues el lugar fue revierto. Reportó para Noticiel, Antón Erí. Impresionante accidente en la autopista León Aguascalientes. Impresionante accidente se registró en el municipio de Encarnación de Díaz, dejando una persona herida. El percance ocurrió en la autopista León Aguascalientes, a la altura del kilómetro 94, por donde circulaba un tráiler con caja cerrada, donde su conductor se estrelló en la parte trasera de un auto compacto. De un momento a otro el carguero se incendió, por lo tanto tuvieron que llegar a este sitio los bomberos de esa localidad y de Protección Civil del Estado, quienes se encargaron de apagar las llamas. Los paramédicos le dieron las primeras atenciones al tripulante del automotor, ya que presentó lesiones leves. Para Noticiel.mx, Antonio Nerí. En los deportes se hace oficial, Maradona llega a México a dirigir un equipo. En un hecho que sorprendió a muchos, Diego Armando Maradona será el nuevo técnico del equipo de fútbol mexicano Dorados de Sinaloa, perteneciente a la Liga de Ascenso MX. Información que ya hizo oficial el equipo a través de sus redes sociales, donde agradeció también a su estratega, Francisco Ramírez Gámez, a su cuerpo técnico deseándoles el mejor de los éxitos en sus próximos proyectos. El polémico astro del fútbol argentino, que en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar al salir ante cámaras en estado inconveniente, se encontraría ya rumbo a México para cerrar el acuerdo con el equipo sinaloense. Diego Armando Maradona dejaría la presidencia de la Junta Directiva del Dynamo Brets de Bielorrusia. En los espectáculos, Dana Paola sacará su lado sensual en una nueva serie. Atrás quedó el mundo de caramelo en donde vivía Dana Paola. La mexicana de 23 años ahora es una mujer hecha y derecha, a la que ya no le da miedo sacar su lado más sensual, desquiciado y lleno de rebeldía, el cual presumirá al máximo en la serie Elite de Netflix. Esta es la primera vez que me toca ser tan malvada y tan bitch. Al principio me costó mucho, porque todos los papeles que he hecho son de niña sufrida, que llora y es muy dramática, pero este papel fue increíble porque lo llevé a otro lado. Los villanos siempre disfrutan más las cosas, y ya puedo decir que fui una villana que tuvo mucha carne y jugo. Una gran experiencia, reconoce la actriz. En el show juvenil que combina Misterio, la cantante da vida a Lu, una chica adinerada que asiste a Las Encinas, el colegio más exclusivo de España, donde se desenvuelve como una verdadera antagonista. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Y finalmente anuncia Pedro Damián que sacará una serie juvenil sin censura. Con una historia cruda, intensa y llena de contrastes que acontecen a los jóvenes en la actualidad, la telenovela juvenil Like, la leyenda, producida por Pedro Damián, se estrenará el próximo lunes 10 de septiembre a las 18.30 horas por el canal Las Estrellas. Se trata de una trama que retrata temas como el bullying, el mundo de la drogadicción, la homosexualidad, enfermedades terminales, embarazos no deseados, discapacidades y otros problemas sociales que envolverán a los jóvenes protagonistas. Se trata de una apuesta al día de la telenovela rebelde, y tan es así que tanto Maite Perrón y como Cristian Chávez son parte del elenco. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Gracias por haber estado con nosotros durante estos minutos. Si quiere continuar mejor enterado, síganos las 24 horas a través de redes sociales y en nuestra página web noticel.mx. Gracias. Gracias. Gracias.